No mames, abuelo ¡Tomen! Mucha gente me decía Tuxa, Tuxa Juan que pezón de la moda No me importa si gane o pierda La partida sea mala, sea buena Pero ya estoy un pico de ustedes Ok, acá salto porque tengo uno bueno grande Y no, y no, y no Y la puta madre Y hola que tal Los saluda Tuxa y les presento un video de Abriendo, abriendo, abriendo Que mierda te he hecho Kelly Bueno, Kelly presionó el botón Hola que tal, los saluda Tuxa Vídeo de abriendo Y esto me llegó desde China Así que, como estábamos Webeando dije, vamos a grabar esto Y Kelly estaba con la mano pajera Jajajaja Vamos a ver como nos va Aca por favor No a mi no, aca No pues la dirección no Jajajaja Esto lo compré en China Me costó Dos dólares El envío fue completamente gratis Y se llama Kazoo o Kazoo O Kazoo o Kazoo Que es esto de aca Que no se como funciona Es un juguete Y ustedes se dirán Como funciona esto La verdad yo tampoco se Pero Prácticamente A ver Es agarrarle la onda Pero voy a practicar Y les haré un poquito Deja que sea fanático de Chabelos Esto es prácticamente lo que usan ellos Para muchas de sus canciones Es agarrarle la onda Ahora nomás Ok Es practicar nomás Así que me despido Se llama Kazoo Y me pareció chistoso Perdón Así que está chistoso Y no se como Así se llama Así que Ok Ok Me despido Y nos vemos